¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Hay unos 10 o 15 senadores del PRM que están, que echan chispa, porque ya saben que su partido no los va a postular. Esto trajo como consecuencia, por ejemplo, que a la sesión del miércoles, mientras se leía el proyecto de ley orgánica de Cámara de Cuentas del senador Félix Bautista, se rompió el cuórum. Había 24 senadores presentes, 8 se levantaron, rompieron el cuórum. Pero de los 8 no había ni un independiente, ni uno del PLD, ni uno de Fuerza del Pueblo, ni el del PRD tampoco, que hay uno del PRD ahora. Los 8 senadores que se levantaron son del PRM, rompieron el cuórum. Fueron convocados para ayer viernes a las 11 de la mañana. Para mantenerte informado, suscríbete a Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto.